Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de fotografía DSLR, en el que os vamos a enseñar una manera sencilla de poder estabilizar un vídeo que hayamos grabado con nuestro móvil utilizando la aplicación Fotos de Google. Lo primero que debemos de hacer es ir donde tenemos nosotros nuestra aplicación y activarla. Bien, una vez abierta la aplicación lo que buscamos es el vídeo que queremos estabilizar. Aquí podemos ver que el vídeo pues está con bastante movimiento debido a que la carretera estaba bastante bacheada por la nieve y entonces pues el coche se movía mucho. Bien, una vez que tenemos seleccionado pues el vídeo veis que en la parte de abajo aparece una serie de iconos. El segundo icono con estos deslizadores al pulsarlo pues nos ofrece la posibilidad de estabilizar este vídeo. Si apretamos esta opción la aplicación empezará pues a estabilizar el vídeo. La duración de este proceso pues dependerá de la duración del vídeo y también pues del movimiento que haya. Es decir también que para que estabilice el vídeo es necesario que esté físicamente nuestro dispositivo. Si el vídeo se encuentra en la nube lo que hará la aplicación es bajarlo a nuestro dispositivo y desde el dispositivo pues empezar a estabilizarlo. Vemos que en nuestro caso pues va bastante rápido y simplemente pues en menos de un minuto pues vamos a tener nuestro vídeo estabilizado. Ya le tenemos estabilizado aquí podéis ver pues el trabajo que ha hecho esta aplicación. Lo que hace la aplicación pues es buscar líneas concordantes y pues las intenta unir fotograma a fotograma aplicando un pequeño recorte para que podamos pues ver como queda todo estabilizado. Lo podemos reproducir otra vez para que veáis pues como queda. Si aplicamos pues el botón este veremos pues como funciona sin estabilización y con estabilización. Una vez que lo tengamos pues todo preparado le daríamos al botón de guardar y ya tendríamos en nuestro dispositivo pues este vídeo listo pues para compartir o hacer con él lo que lo que deseemos. Bien esperamos que os haya gustado este tutorial de fotografía de SLR y nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Gracias!